La vida es una tómbola Yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Va cantando, cantando, cantando ¡Mi corazón!